La labor de las personas que se dedican a sacar cangrejos de las cuevas no es algo muy fácil como muchos piensan. Aquí le compartimos un video publicado por Adolfo Gómez donde vemos a un cangrejero entrar el brazo completo en una de las cuevas para ver si agarra uno de esos. Esperan que le tome un tiempo considerable y es peligroso hacerlo así a ciegas. ¿Te atreverías a entrar el brazo en una cueva sin saber que te podrías encontrar ahí dentro? Yo te diría como el audio que se hizo viral aquel momento en las redes sociales. No hagas esto, esto es muy pegriloso, muy pegriloso, muy pegriloso. ¿O recuerdan la ocasión en la que un cangrejo le agarró el dedo con las tenazas a un señor en el campo? ¡Quítasela! ¡Quítasela! Recordemos que este tipo de cangrejos normalmente habitan uno por cuevas y habitan en lugares como manglares, en orillas de lagos y en los alrededores de zonas marítimas. Quédate hasta el final del video y te darás cuenta el tamaño considerable que tenía este cangrejo. ¿Tendrías tú el atrevimiento de practicar esta actividad a ciegas? Si es así, déjalo en los comentarios. Y dinos, ¿qué más te atreverías tú a hacer? Miren eso mi gente, miren. Eso es un animal ambideto, pero de buen tamaño. Estos son los famosos cangrejos ambidetos.